Hola, amigos. ¿Qué tal? Tal y como me habéis pedido, hoy os voy a enseñar a preparar riquísimo y muy cremoso helado de turrón. Estuve desarrollando la receta varios días y finalmente lo he conseguido. He conseguido hacer helado de turrón muy cremoso, muy ligero y con un buen sabor a turrón. Con un sabor a turrón bastante intenso. Os voy a enseñar a preparar este helado tanto con la heladera como sin la heladera. Es decir, con la máquina y sin la máquina. Y también para los que no tengáis en casa el turrón os voy a decir con qué podéis sustituirlo. Antes de empezar con el vídeo me gustaría pediros que si aún no os habéis suscrito a mi canal, suscríbanse por favor. Sobre todo si os interesan recetas diferentes, trabajadas y ricas. En un recipiente ponemos 150 g de turrón blanco, 50 g de azúcar y 400 ml de leche entera. Con la ayuda de una batidora batimos el turrón con la leche. El turrón es un dulce que está preparado con almendras tostadas y que se come en navidades en España. Si no tienes turrón lo puedes sustituir con 110 g de almendra tostada previamente y molida y 40 g de azúcar. Es decir, aparte de los 50 que acabo de añadir tienes que añadir 40 más. Y también tendrás que añadir 10 g de maicena o almendón de maíz. Yo no voy a añadir porque el turrón ya lleva espesado. Ponemos la mezcla a fuego medio-alto y la cocemos hasta que espese. La removemos todo el rato para evitar que se nos pegue al fondo. Cuando veas que la mezcla está empezando a hervir estará lista. Así es como tiene que quedar. No tiene que quedar más espesa. Tapamos y dejamos que la mezcla se enfríe a temperatura ambiente. Una vez que esté totalmente fría la guardamos en la nevera de 2 a 3 horas. En un bol ponemos 200 ml de nata o crema para montar. Recuerda que la nata tiene que estar fría para poder montarla. De haber pasado en la nevera al menos 2 horas. Y la montamos. Y añadimos la mezcla del torrón, bien enfriada. Y mezclamos hasta obtener una masa uniforme. Ponemos la mezcla dentro del recipiente. Recuerda que el recipiente tiene que haber pasado en el congelador al menos 12 horas. Tiene que estar muy bien enfriado. Lo que hace la heladera básicamente es evitar que nuestro helado forme los cristales de hielo. La ponemos unos 20-25 minutos para que se vaya haciendo. Ahora lo voy a pasar en este recipiente para meterlo en el congelador para que termine de enfriarse del todo. En este punto el helado ya está cremoso. Lo que le falta es coger la consistencia. Lo tapamos con film transparente y lo guardamos en el congelador al menos 4 horas. Tapa el bol con film transparente y guardamos la mezcla en la nevera durante 30 minutos. Sacamos la mezcla del congelador y la batimos durante 10-15 segundos. La tapamos con film transparente y la volvemos a guardar en el congelador durante otros 30 minutos. En total tenemos que batir la mezcla 3 veces más cada 30 minutos. Ahora guardamos el helado en el congelador unas 3 horas para que termine ya de enfriarse. Amigos, es realmente exquisito. Es muy cremoso, muy suave y es, como ya os dije, bastante ligero. Una cosa amigos, no os recomiendo añadir más turrón al helado porque si añadís más turrón, pensando para que así sepa aún más turrón, vais a conseguir un helado muy grasiento y no va a estar cremoso. Se os va a pegar al paladar. Así que no os paséis con el turrón, ¿de acuerdo? También os recomiendo que utilicéis un turrón de calidad. Un turrón de calidad supremo si es posible. Este helado de turrón, amigos, es una de las propuestas para las fiestas que se acercan. Terminar la cena o la comida con una bolita pequeña de helado de turrón yo creo que es muy acertado. Cuéntame en los comentarios qué tal os pareció la receta y cuídense mucho, ¿vale? Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.